Gaby, estás muy cerca de ponerte en la segunda posición, sumás goles, trafecha, otro más ahora. Ya tres goles, tres asistencias, sos líder en ambas tablas y te acercás al récord de goleador extranjero. ¿Cómo lo vivís por tu parte a pesar del resultado que ya vamos a estar hablando después? Bien, en lo personal obviamente suma mucho para la confianza y demás, pero hay que sacar adelante el partido en sí también, que la verdad fue muy bueno futbolísticamente. Argentino se plantó en una cancha muy difícil, River tiene un juego espléndido. Creo que en el segundo tiempo Argentino fue totalmente más protagonista hasta que vino la expulsión, que nos sacó eso, por ahí el funcionamiento que estamos teniendo. Pero bueno, contento porque hay cosas positivas para sacar del partido y bueno, contento de lo personal también. Javi, Matías Mancuso para Argentinos Pasiona. En lo personal, bueno, comentabas que estás contento y ahora preguntarte en lo grupal. Se vio un muy buen partido a pesar del resultado. La verdad que fue muy buena la actuación de Argentinos porque iba perdiendo, se recuperó y hasta pensó en ganarlo contra el actual campeón del fútbol argentino. Sí, así mismo es, eso venía diciendo recién que Argentinos se plantó. Si bien tuvimos algunos errores tempraneros que nos costó los primeros dos goles, no en contra, pero bueno, después Argentino creo que se repuso, nos pusimos parejos, fuimos por momentos superiores, tuvimos chances para poder pasar adelante y bueno, después se viene la jugada desafortunada que nos cuesta un jugador, un gol también y bueno, creo que ahí se hizo mucho más difícil todo, pero bueno, por eso digo que en lo futbolístico hay que sacar cosas positivas también y pensar en lo que se viene.